¿Qué es eso? ¿Qué es pachanga? ¿No nos invitan? Va a ser una pachanga organizada. Es un chico, son una caja de sorpresas. De sus virtudes, está aventarse una uva a 10 metros de distancia y cacharla con la boca. Y las nenas hacen música con instrumentos musicales con su boca, me parece. ¿Cómo es eso? Ya me lo aprendí también. Travis Streisand. ¿Vale a ver el personaje del padrino? A ver quién era que sea el personaje del padrino. ¿Para dónde estás? No, 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 no. Él es de agua clara. Tienen problemas estos chicos. ¿Y cuál es una de tus virtudes extras? Péntanos, por favor. El Jack ha hecho la uva con la boca. Tú la lanzaste, pero no lo vieron. ¿Tienes uva? ¿Tienes uva? ¡No! ¡Suscríbete! La hora se haga, solamente una vez, porque la segunda se... ¡Más te vale que te hagas! ¡Vamos a ver! ¡Venga! 5, 7, 4, 3, 2, 1 Mira, pero esto lo vienen practicando hace cuando tiempo. Se hace, se hace, se hace, se ha... ¡Agrita la lancha de balería! ¿Siempre le sale? No, porque es cuando tú me ves el labrador roto. Sí, que se repita. Hacen mejor eso que cantar. A ver, la primera es muy fácil, o sea, pero a ver, repítelo. Yo quiero que me lo vean. Ya, ya lo hacemos Omar y yo para que vean que también, yo lo ando con las cosas. James quiere sus dos minutos. No, 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 no. ¿Será que sí? Pues ya me sacó un ojo. Dale, chúpame. A ver, a ver, a ver, a ver. Una, dos, tres, ochéven esto. Chicos, dos. Yo quiero, yo quiero que el señor piche y yo cacho. ¡Genial, señor! Estamos hablando de uvas, ¿verdad? Esperemos, sí. No, no, es demasiado, es grande. ¡Genial, señor! ¿No me has visto la buena idea? ¡Con el cielo! ¡Con el chorizo! ¡Con el chorizo! ¡Con el chorizo! Piero, quiero el sabor estrella de los meses de Nueva York, ¿está listo? ¡Abre esa boca! ¡Abre la! ¡Así! ¡No, no, 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 no! ¡Sí! ¡Piénsenme, jodista! ¡Vamos, venga! ¡Oh! ¡Eso fue un atentado! ¡Amigos! ¡Amigos! ¡Amigos, vamos a ir a una pausa! ¡Nosotros le gritamos un poco más porque nos estamos divirtiendo mucho con los muchachos! ¡Somos nuevos! ¡El ministro de Piso también! ¡No se lo muevan! ¡Ahora sí estamos comiendo que nos vieramos! ¡Venga, vámonos a cantar! ¡Este domingo!